Dos gardenias para ti Con ella quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponle todas tu atención Que serán tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás te encontrarán En el calor de otro querer A tu lado vivirán Y se hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán Que se dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer A tu lado vivirán Y se hablarán Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Porque existe otro querer Me ha traicionado Que se hablarán Gracias por ver el video